¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Aaah! ¡Gill Wars! ¡Gill Wars! ¡Ay, por fin! Ya estamos de vuelta en Gill Wars Madre mía, hacía tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo que no estaba otra vez de vuelta por aquí Tengo muchas, muchas cosas que contaros Tengo muchas, muchas cosas que contaros En primer lugar, antes que nada Ah sí, tenemos aquí a nuestra pequeña elementalista Mirad que guopa, le he cambiado el peinado Tiene nueva indumentaria Nuestra pequeña Silvari, que tengo que levear con ella ¿Verdad, pequeña? No me he olvidado de que contigo tengo que terminar Nuestra retornada Y antes que nada, el capítulo que vamos a grabar hoy Va a ser con nuestra Zurita Con nuestra Zurita que solamente grabamos con ella En el capítulo anterior, la creación de personaje Y su primera, como la primera parte de la historia, ¿no? El primer capítulo de la historia Pero también tengo que contaros que me he creado una Cazadora humana Aquí como veis, mirad, la que se sí, que se sí A ver si adivines a quién se parece Parece a un personaje de un videojuego muy, 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 muy conocido Y de la cual yo he hecho cosplay Ahí lo dejo Y nada, y la he subido, puesto que Guild Wars había regalado una mejora de experiencia Directamente a la subida de nivel 80 Entonces la he subido, puesto que quiero conseguir la especialización La del Yuida Para poder girar en la nueva raid que han puesto en el último parche y tal Pero bueno, sin más dilación, nos vamos con nuestra pequeña Zurita Que ganas tenía, que ganas tenía Puesto que nuestra, nuestra... ¿Cómo decirla? Nuestra linda cosita tan pequeñita Solamente la creamos Y... Y... Y nada, y conocimos la primera parte de la historia Yo he estado leveando con ella, ¿vale? La tengo a nivel casi 23 Y... Y nada, para... Hombre, fuera de cámara y eso Para dejar un poco de imagen para poder grabar la historia fácilmente con ella Así que nada, el premio SNAP Únete a tu sociedad para participar en la competición del premio SNAP En forma BARC Cerca de la plaza del campo de la batalla Es aquí la misión, ¿verdad? Sí Ahí está Antes que nada, deciros que bueno, no sé muy bien cómo van los combos de la hipnotizadora No sé cuál es la build más adecuada, no tengo ni idea Voy... Creo que la build va a ser Berserker Es decir, potencia, precisión y ferocidad Pero no sé cuál es la mejor, no lo sé Si alguien me lo dice, pues... Se agradece ¡Mira qué mona es! Sí Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No es. ¿Estamos en serio? kin competición para demostrar nuestros inventos, como para ponerlos, para defenderlos, para ver si son aptos o no y llevarnos un premio. ¡Funcionó! Interesante. Saludad. Junto es un buen espectáculo con la obra de otros. Ese transportador es propiedad de la inquisa, entrégamelo. ¿Qué? ¿Jamás? La inquisa siempre dando por saco... ¡Kill them all! ¡Kill them all! Hmm... ya veo. Interesante. ¡Oh no! ¡Pole! ¡Yo lo reviviré! ¡Madre mía! ¡Sí que tardo en resguardar! Es que soy a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Según estoy viendo. Vale, 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 vale. Ok, ok. Estaba un poco concentrada, por eso no he hablado mucho. ¡Nos hemos llevado el premio! ¡Genial! Perdona, es que, de verdad, en serio, es la primera vez que uso el mandoble con la hipnotizadora y no pensé que fuera tan amelé. ¡Ah! ¿Le va a dar nuestro invento en la Inquisa al final? O sea, es nuestro invento. ¿Hemos ganado la competición y aún así se lo va a dar en la Inquisa? ¡Ah, muy bien! Genial, genial. Antes que nada, se me olvidó deciros. En directos hemos estado haciendo las Dungeons que corresponden como historia al Guild Wars 2. Es decir, bueno, creo que la primera la grabé. Les dejaré de todas maneras en la caja de descripción del vídeo. Las catacumbas escalonianas la grabé, creo. Aún así, esta la dejaré, ya os digo, dejaré el enlace en el vídeo. Luego, la mansión de Kadecus, la Pérgola del Crepúsculo y creo que hasta la Ciudadela de la Llama la hicimos en un directo. Aún así, como os digo, estamos bastante interesados en continuar con las Dungeons. Voy a continuar con las Dungeons primero con la historia principal, ¿vale? No sé, las iré alternando o bien con la Elementalista Level 80, o bien con el Arquero, o bien con la Retornada, puesto que esta todavía es demasiado bajita para ir. Y nada, las iré grabando. Las misiones de historia, ¿vale? Puesto que las Dungeons tienen, luego, aparte de las de historia, tienen tres rutas adicionales. Esas ya se harán luego aparte, que también las voy a enseñar. Pero las misiones de historia las voy a grabar y las voy a poner en orden cronológico. Vamos, en orden cuál va primero y cuál va después y tal. Y luego ya, por último, una vez que termine la historia principal, grabaré las... las rutas. ¡Soy ya guapa! Nothing explode, me dice. No ha explotado. ¡Qué mona estoy! ¡Qué mona estoy! Totalmente de acuerdo. O sea, que están... están juntos, como están... aliados. Snap es el... creo recordar, ¿no? Que era el tutor de foya. Esto nos dirá dónde encontrarlo. ¡Qué buena! Muy bien. Muy bien. Ok. Premier Snuff. ¡Uh! Potencia, dureza, vitalidad, potencia. Qué de cositas. Mmm... sí. Y una bolsa nueva en el inventario. Sí. Nada para mí. Perfecto. Hemos terminado, ¿no? Recuperación de crédito. Recupera detrás el localizador de estudio, sociedad, reunión y te controlla en el camino que hay cerca de la unidad y tron. Pues vamos para allá. Vamos para allá. A ver, a ver... ¿Dónde está? Ah, bueno, está allí. No queremos teleport, así que... Habrá que ir a patita. Vale, esa era la más saludada de mis ilusiones. Ok. ¿Cuál es el otro sello en que da la celeridad? Ganas sigilo y invocas una ilusión que ataque a tu enemigo. Vale. Invocas una ilusión que elimina las funciones. Vale. Creas un campo de reducción en la ubicación del objetivo, infligio, veneno y debilidad atures al objetivo. Uh. Uh. Interesante. Voy a pillar el teleport. El teleport está un poco más arriba. Y ahora ahí está. Ojo, voy por allí. Perfecto. Antes que nada, esta es otra celeridad. Vale. ¡Uve! ¡Uve! ¡Qué mona ahí, por favor! A ver, destruye estos dos tuclones y fantasmas. Destruye estos dos tuclones y fantasmas. Confundiendo. Y esa... Dañando. Y esa... Atontando, vale. ¿Dónde es? Vale, ahí. Y esa... Destruye esos tuclones fantasmas. Vale. Voy a ponerme... Algo... Claro que no tengo ninguna de estas. Daño y condición mejorado. Aumenta la duración de la condición. Y otorga una salud. No, esta me interesa. ¿Dónde me voy con esa? Hola. ¡Hola! ¡Oye! ¡Uh! Hola. Que rapidez. Viva. Hola. Hmm... Vale, vale. Ya entiendo. Oh guay, el símbolo es una mariposa. Claro, la del... La del símbolo del hipnotizador. Muy chulo, muy chulo ese señor. Go, go. Go, go. Ah, una esta de esquivar. Es ahí, ¿no? Sí. Hola. Jeje. Veis, sería cosas interesantes. Que no nada interesante, pero bueno. Bueno. Ya, ya, tranquila. Sí. Recuperación de crédito. Oh, qué guay. Qué guay, qué guay. Hola, Paul. Hola. Hola. Siempre era tu soci bad. Que guay. ¡Qué mono, mister Chispas! Ah, qué mono. Qué guay. Bienvenido a la parte de la Cyclops. La columna de inquest debería seguir en cualquier momento. Estoy sample para dejar de diduju el gripe de las manos de alguien. ¿Esto es un prendimiento sello? ¿Qué hojazo tiene Zoya la Virgen? Nunca Nunca jamás jamás se renunciaremos a la violencia Jamás Vamos Tiendo una emboscada a la caravana de la inquisa Chispitas ¡Polete! ¡Polete! ¡Ole! ¡Ole, qué cerdas! Al final resulta que sí que nos han tenido una trampa, pero ellos... ¡Nos han pillado! ¿Qué es eso? ¿Patenta de infringimiento? ¿Esto es mi patenta de infringir sobre tu libertad? ¡Suscríbete a los que los luchadores tuvieran que probar a la translocatora interespacial! ¡Suscríbete a los que se han perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay por favor! ¡No! ¿Dónde me habéis llevado? Ah, vale, que he usado nuestra propia arma Y resulta que ha fallado Enciendo Encuentra a los otros miembros de tu equipo Polenki no está allí Vale, un momento Hay que seguir buscando Perdón, perdón, perdón No era mi intención Entonces... Si busco por aquí también me salgo Entonces simplemente hay que seguir hacia adelante ¡Vamos, Pol! ¡Si busco este chicken ¡La tal es el que en militar! vídeos estos tomó ¡No! ¡No salgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Máximos p Willes! Muy bien, Paul Muy bien Nos ha matado uno Vámonos A ver, ¿para dónde hay que ir? Ok Ok, ok Nice Siempre se me olvida Vamos, que todas hacen pupitas No Ah, vale Pone sobrevivir Pensé que lo habían matado Nice Señor Chispitas Bien Señor Chispitas Bien el pobre es un científico en un soldado recuperación de crédito completada con pistola a ver, a ver un momentito una pistola wow a ver que tengo como segunda arma no sé si cogerme el foco o la pistola, la pistola, la pistola que nunca he probado nunca he probado bueno, es normal que no la he probado quiero decir, he jugado muy poco he estado subiendo con tomos de experiencia, pero a ver rescata a Zoya de la casa de la risa ¿de la casa de la risa? wow wow no sé por qué, pero no me gusta nada, de nada ese nombre la casa de la risa a ver, voy a ver contigo guayla, como mola, ¿no? vamos, o sea pongo una torreta y ahí ya te va oh me teleporto nice wow a ver, a ver y por ejemplo con esto wow wow a ver pongo por ejemplo la daga que ya no me acuerdo cómo era la daga ah un bloqueo ya veo ya pues a ti mismo no sé pero la pistola me ha molado entiendo vale, 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 vale ya veo ya si, yo en verdad es por hacer el tonto porque no sé quiero decir la próxima vez que me den a elegir pues me cojo el foco ya está a ver dónde sería la próxima misión tenemos teleport cercano sí no no tenemos teleport cercano bueno, pero nos reportamos aquí y subimos y hacemos esta más y a ver qué ocurre con Zoya que tenemos que rescatar a Zoya Zoya guapa guapísima a ver, voy bien yes voy bien, voy bien voy bien ¿qué tal que tiene montada? entonces siempre he visto los hipnotizadores igual que los negromantes complicados bastante complicados de manejar pero bueno no jamás supongo que será simplemente cuestión de acostumbrarse pero y está bien o sea está bien iniciar el combo el combate con el 3 a ver si lo vuelvo a tener no sé sería cuestión de a ver todas las habilidades iniciar así así no no me dio tiempo no me dio tiempo a ver contigo no contigo me gusta me gusta no sé me gusta el combo la verdad bastante que le daba al botón que no era voy a coger el teleporo ese que está ahí madera si es que con la con mi elementarista estoy sacándome la legendaria bueno la legendaria no estoy empezando por la ascendida por la madura ascendida y quiero sacarme la la daga la legendaria si la incineradora hola coño que es arriba hola es arriba no es por aquí no si hola mira lo veis ahí yuhu yuhu un rescate chispeante soya vamos a por ti no me lo digas dos veces tranquila no mis ilusiones hola what que ha pasado encuentro a soya se me ha muerto en la cara ¿está ardiendo? ¿está ardiendo? venga ¿qué está pasando? hola ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? wow los prisioneros 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 Vale, vale Creo que ya me va saliendo un poco mejor el combo Gracias Y suerte, rescate a los otros Me quedaría ayudar, pero llego el tardo al simpósio ¿Qué ha pasado aquí? Pero ya has rebajado de todas las tareas del sistema Hasta recuperar a Zoya, tu guías Vale, ¿dónde es? Vale, salió No puedo entrar aquí, ¿no? Para coger el punto de héroe Ya que estamos Matamos a un pájaro de un tiro Ja, voy con pinta Vale, ya lo siento ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Nada por ahí Soya 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 Es muy mentalista y todo hay En serio, me gusta mucho ¡Esta carajo! ¡Vájame! ¡Soyaa! ¡Soyaa! ¡Qué mona es, Jope! ella sola liandola odio mojar si igual que yo no me gusta el agua en los cvijuegos que mala jela que mala jela vamos a por el colen donde esta? estaba dentro no? yes el punto de héroe que estaba tapado vaya que nos vamos hola destruy damage report error damage report system has been damaged no 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 pol admiro tu realidad pero no dejes que nadie piense que eres débil me da igual les demostraré que es de la pasta en la que estoy hecha no lo harán sobre todo cuando vean lo que hago con la inquisa en marcha go oye que vamos potencia, dureza o vitalidad mmm 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 no potencia, potencia quiero hacer cupita level up dureza, vitalidad, potencia, precisión yes muy bien, muy bien oh eso no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba para nada oh gracias gracias el cueno me han dado el cueno pero bueno, me quedo de momento con la pistola quédate con tu suciedad rescata a tu colega Paul de la inquisa reúne con Zoya cerca de la marisma de Michoan pero bueno eso será en el próximo capítulo uy, uy, uy vamos a poner los tintes por favor le vamos a poner los tintes a nuestra querida amiga y esta no la puedo todavía porque me necesario 31 un bloque pero bueno a ver los tintes, los tintes ay que de verdad que de verdad parece que hemos cambiado el equipo ya, no, no ajá 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 ahí está va a aplicar que mona es nuestra Zurita mira, que mona más mona de ella ya pues espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo chao, chao Adiós